A las 9.45 de la mañana pudieron pasar siete diputadas de la Asamblea Nacional, donde está la diputada Adriana de Lía, Lady Gómez, María Gabriela Hernández, Sonia Merina, la diputada Milagros Valeros y la diputada Yajaira Forero, que exigen el cronograma para el 20%, que exigimos, así como están todas estas mujeres aquí, que se cumpla la Constitución y sobre todo exigimos que la señora Tibisay Lucena no siga guardando silencio, porque entre más silencio guarden, más madres venezolanas pierden a sus hijos en los hospitales por un último médico, más madres venezolanas no tienen comida para llevarles a sus hogares en la cena todos los días. Ante ello, el clamor del cronograma para el 20%, porque llegó la hora del cambio y llegó la hora de tener el revocatorio en el 2016, que es el clamor del pueblo venezolano.